Si estás aquí, probablemente es porque llevas tiempo buscando una manera de simplificar tu trading. Tal vez sientes que no tienes tiempo para analizar gráficos, o quizá las emociones te juegan malas pasadas cuando operas. Pero, ¿y si te dijera que existe una forma de automatizar todo esto, incluso si no tienes experiencia? Hoy vamos a hablar sobre cómo puedes crear un bot de trading perfecto para principiantes. No necesitas saber ni programar, ni inteligencia artificial, ni saber nada de trading. Voy a compartir contigo el problema que enfrenta la mayoría de los traders al empezar. Y te daré una solución que puede cambiar por completo tu manera de operar. También te mostraré paso a paso cómo empezar a usar la inteligencia artificial para crear tu propio bot de trading con la IA de ChatGPT. Así que quédate hasta el final, porque además tengo algo especial que creo que te puede interesar muchísimo. ¡Empecemos! Advertencia de riesgo. El trading o llevar riesgos significativos de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye un asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados nunca garantizan resultados en el futuro. ¡Hola traders! Bienvenidos a Código Trading. ¿Sabes cuál es uno de los mayores problemas al empezar en el trading? La falta de consistencia. Y no te culpo porque el trading puede ser abrumador. Hay tantos indicadores, tantas estrategias y al final, cuando crees que lo tienes todo claro, llega al mercado y hace exactamente lo contrario de lo que esperabas. ¿Por qué pasa eso? Bueno, muchas veces nos dejamos llevar por las emociones. El miedo, la avaricia, la duda. Estas emociones pueden hacer que tomes decisiones impulsivas. Tal vez entras en una operación demasiado tarde o sales demasiado pronto. O peor aún, ni siquiera sabes si tu estrategia realmente funciona. Aquí es donde entra en juego el trading automatizado. Un bot no se cansa, no siente miedo y lo más importante, sigue las reglas al pie de la letra. Pero entiendo que cuando escuchas bot de trading puedes pensar que necesitas ser un programador avanzado. Nada más lejos de la realidad. Gracias a herramientas como la inteligencia artificial de ChatGPT, puedes crear un bot funcional en minutos y hoy te lo voy a demostrar aquí en el ordenador y sin tener experiencia previa. Ahora te estarás preguntando ¿y cómo funciona todo esto? ¿Qué necesito saber para crear un bot que opere en los mercados? Pues déjame explicártelo de manera sencilla. Vamos al ordenador. Vamos a construir un ejemplo básico de bot. Quiero que veas lo fácil que puede ser. Aquí tengo pues abierto ChatGPT. Si quieres abrirlo pues entras a chatgpt.com y puedes seguir los pasos. Y te lo voy a explicar con instrucciones claras y paso a paso como sería para alguien que empiece a crear un bot básico. Entonces, le podemos pedir ayuda con la creación de la estrategia. Primero, antes de programar, quiero que me ayudes a crear una estrategia de trading básica que utilice indicadores. Un indicador que defina la tendencia, otro para ejecutar las operaciones y un tercero de volatilidad que nos ayude con la gestión de riesgo. Bueno, más, le digo directamente claras las cosas que nos ayude a definir el Stop Loss y el Take Profit. Sé esquemático y explícalo de forma breve y simple. Ahora no le estamos todavía pidiendo el código, estamos definiendo la estrategia. Si tú ya tuvieras una estrategia muy clara, pues lo que puedes hacer directamente es decirle tu estrategia. Él nos propone lo siguiente. Para la tendencia, un cruce de EMAs, una de 50 y una de 200. Para ejecutar operaciones, el RSI. Entonces, si está sobrecomprado, sobreventa, por debajo de 30 o en sobrecompra por encima de 70, siempre que esto vaya ligado en la tendencia. Esto ahora lo veremos en un gráfico que es más fácil. Y el indicador de volatilidad a TR, pues para definir la distancia de Stop y Take Profit. Identificar la tendencia con las EMAs, 50 y 200. Le montamos en el gráfico dos medios... Uy, está... La índice... Insertar, perdón. Indicador de Moving Average, una de 50 que es la rápida y una de... Número por 200 y cambio el color para saber que la que va más lenta es azul y la que va más rápido amarilla. Entonces, cuando está cruzada la amarilla por encima del azul, es alcista. Cuando el cruce la hace la amarilla por debajo del azul, como este periodo, es bajista. Confirmar una señal de entrada. Eso no es suficiente para entrar. Es a partir de que está alcista o bajista, con el RSI compramos o vendemos. Para ello insertamos un RSI. Y aquí vemos que cuando sale por debajo serían compras, siempre y cuando el cruce esté alcista. O si el cruce ya está a la baja, cuando sale por arriba. Así, esperamos siempre un retroceso para coger lo que es mejor precio. Esa es la lógica de la estrategia. El stop y el take profit lo usando el ATR. Entonces, lo que hace el ATR, que os lo voy a insertar, es decir si la volatilidad es alta o baja. Y eso hará que ponga una distancia más grande o más pequeña de stop ITP. Una manera de que sean dinámicos los stops ITPs. Pero, es importante, pues, entender. ¿Qué hacemos ahora que tenemos el gráfico montado con todos los indicadores? Pues, guardamos esta plantilla. Le pongo new, emma, rsi, at. ¿De acuerdo? Y nos vamos aquí, le digo. Me parece bien la estrategia. Ahora, programala. Para MetaTrader 4 con lenguaje de programación MQL4. Ahora, programa un bot. Programa, que es. Un bot de trading para MetaTrader 4. Vale. Y ahora, él dice, aquí tienes el código y se pone a escribir el código de programación de dicho bot. Entonces, tenemos que esperar que vaya haciendo. Ya habéis visto cómo hemos definido una estrategia simple. Y, una vez está la estrategia definida, lo hemos escrito en ChatGPT, el prompt, que es ese texto donde ya le decimos que queremos una estrategia y a continuación cómo queremos que la programe. Después, importante tener unos puntos de entrada y salida que nos hace el SI, una tendencia que nos define las medias móviles. Y, finalmente, muy importante, una buena gestión del riesgo. Añadir un control de riesgo es fundamental. Y, así, limitamos el tamaño de las pérdidas y tenemos un control mayor sobre el balance de la cuenta. Para eso, hemos usado el ATR, que es otro indicador. Entonces, ahora voy a ejecutar este código en la plataforma MetaTrader para probarlo en una demo. Y ver si el bot trabaja como queremos que lo haga. Y, sería un bot básico, ideal, pues para principiantes, que es de lo que va este. Para pasar a la plataforma, hemos copiado pulsando aquí el código que nos ha mandado. Ahora nos vamos a herramientas editor de MetaTrader. El MetaEditor. Un nuevo asesor experto. Y le decimos, pues, new at emas rsi at. Y ahora, paso siguiente, borramos este código y pegamos, perdón, el que teníamos. Si no, botón derecho, pegar. Yo lo he hecho con teclado, ¿eh? Compilamos. Hay tres warnings. ¿Qué hacemos cuando aquí nos salen errores o warnings? Pues, seleccionamos y copiamos este texto. Volvemos a la conversación de ChatGPT. Y le decimos, reescribe el código, corrigiendo estos warnings que han salido en el MetaEditor al compilar. Y dos puntos. Y aquí pegamos lo que nos ha dado MetaTrader, el error, ¿no? El MetaEditor. Ahora, ¿qué hace? Se pone a reescribir encima. Si os fijáis, va pasando línea por línea. Y va haciendo cambios. En principio, esos cambios nos corregirán el problema que teníamos. Vemos que no lo escribe todo igual, sino que hay variación. Es un bot simple, de pocas líneas. Ya veis, estamos por debajo de 100 líneas de código. Es un bot para principiante. Entonces, pegamos el código y compilamos. Ahora no hay errores ni warnings. A veces os volverá a dar. Volveríais a hacer el mismo proceso. A veces, a la primera ya no hay ninguno. O sea que, es importante que tengáis paciencia. Y si os van saliendo errores y warnings, vayáis haciendo este proceso que hemos hecho varias veces hasta que se corriga. Cerramos el MetaEditor y nos vamos ya a MetaTrader. En principio, tenemos el bot ya aquí. Nuevo emas rsi atr. Si no os saliera, hacéis botón derecho, actualizar. Si lo quisiéramos poner en la cuenta demo, arrastramos. Y aquí tenemos los parámetros. La ema 50 y 200. Y se pueden cambiar esos parámetros. Multiplicador de stop y de tp. Todo lo demás. Pero como no me interesa ahora en demo, lo que voy a hacer es probarlo en el probador de estrategias. Para ello, en el desplegable, elijo new, este que es el nombre del que habíamos hecho, un periodo corto de tiempo y pongo modo visual. Inicio la prueba. Ahora lo pauso y aquí pongo la plantilla que teníamos de nuestra estrategia. Es esta. Y a continuación, ya pongo play y vamos a ver que velocidad no está. Vale, aquí tenemos la primera entrada. Vemos que la ema lenta está por encima de la rápida, la rápida por debajo. Eso significa tendencia bajista. El RSI está sobrecomprado. Por lo tanto, es un punto de entrada. Pone este stop y este tp. Que esto lo define esto de aquí. Como es un momento de una volatilidad no muy grande, las distancias de stop y tp se adaptan a esa volatilidad. Y vale, aquí nos dio un profit. Y es la primera operación. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Pues estar mirando unas 100 operaciones para ir bien para verificar que el bot hace lo que queremos y que cumple la estrategia que le hayamos dicho o que nos haya propuesto el propio... Mira, aquí tenemos otro tp. Lo mismo, se vuelve a poner la RSI en la zona por encima de 70 y ahí nos da otra operación. Han salido dos bots prácticamente iguales en este vídeo y en el anterior. Lo queréis rescatar. El vídeo de esta semana que hice hace un par de días es muy parecido. Casualmente ha sido un poco que al pedirle el bot... Vale, aquí dio la entrada pero no nos está dando tp. Vamos a ver si es una pérdida. Sí, este ha sido una pérdida. Aquí tenemos el gráfico. Hemos tenido dos profits y una pérdida. Y si seguimos, vemos que acaba de cruzar al alza. Eso significa que a partir de ahora, si entra en esta zona de abajo, debería dar una compra en lugar de una venta. Ahí nos dio una compra y entró porque salió por debajo. La media rápida está por encima, por lo tanto tendencia alcista. Mira, voy a quitar el ATR porque si no, como que chafa mucho el precio. Un poco vacío. También puedo bajar un poco esto. Y aquí vemos la entrada con este stop en esta línea roja que no saltó por los pelos y sí que nos acabó dando tp. Y aquí tenemos este tp. Y así, pues poniendo play, vamos a ir viendo como el bot va realizando operaciones. Más operaciones. Y veis, va haciendo operaciones. Lógicamente, vais pausando y vais analizando si todo se está haciendo correctamente. Y aquí tenéis el gráfico de rentabilidad. Que ahora pues estamos. Y vamos al resultado. Ahora mismo la cuenta de 10.000 tiene 10.015. Ya os digo, ahora mismo el tema beneficio y todo eso no es importante. Es importante que el bot haga lo que queremos. Después entraría la parte de optimización y ahí iríamos avanzando en todo el proceso de creación del bot. Aquí lo más importante es pues detectar que el bot está haciendo en nuestra cuenta exactamente lo que queríamos que hiciera. Así pues puedes verificar que el bot funciona como tú quieres. Al final es una herramienta este bot. Está haciendo lo que tú le has dicho que harías de forma manual, como trader manual. Pues que te lo automatice. Ningún bot por avanzado que sea garantiza resultados. Los mercados son impredecibles y siempre hay riesgos. Por eso la gestión del riesgo es clave. Y hablando de riesgos, es aquí donde muchas personas fallan. Creen que solo necesitan un bot para ganar dinero en el trading. Pero un bot es solo una herramienta. Lo realmente importante es saber cómo usarlo y en qué contexto aplicarlo. Por eso, si realmente quieres llevar tu trading al siguiente nivel, déjame presentarte a algo especial. He creado un curso para ti especialmente. El curso Trading con ChatGPT Ania. En este curso te enseño desde cero cómo crear y usar bots como el que acabamos de ver en este vídeo. Lo mejor de este curso es que está diseñado para personas como tú. Que no tienen experiencia previa ni en trading ni en programación. Aprenderás a usar herramientas de inteligencia artificial para automatizar tu estrategia y gestionar tus operaciones sin estrés ni complicaciones. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo y también aquí en pantalla. Si sientes que es el momento de dar un paso adelante y transformar tu manera de operar en los mercados, no esperes más. Espero que este vídeo te haya ayudado a entender cómo la inteligencia artificial puede simplificar tu trading. Recuerda, el trading es un camino lleno de aprendizajes, pero con las herramientas y el conocimiento adecuado, puedes hacerlo mucho más llevadero. Si te gustó este vídeo no olvides darle like y si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete y activa las campanitas para no perderte ninguno de mis próximos contenidos. Nos vemos ya en el próximo vídeo. Pero antes quiero recordarte la advertencia de riesgo. El trading conlleva riesgos significativos de pérdidas y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros.